¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña el profesor Esteban Pineda y juntos vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de educación socioemocional de sexto grado. ¿Ya están listos? Pues comenzamos. ¿Dónde está? Esteban, este, ya está. Espérame un patito. ¿Estás bien? ¿Te podemos ayudar en algo? No encuentro. ¿Qué no encuentraste? No encuentro mi cubrebocas, no sé dónde está. Este, Esteban, Esteban, lo traes. ¿Dónde? ¿Qué? Ay, perdón. Disculpen. Bueno, de tanto estar buscándome en sus manos. Vamos a la cápsula de ajo listo y empezamos, chicos. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón. Durante 20 segundos. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! No olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. Pues ahora sí ya, con las manos limpias, lo que sea. Pero Esteban, yo todavía te veo bastante preocupado. Sí, la verdad es que no sé qué me pasa. O sea, últimamente he estado algo estresado, cansado, está un poco molesto y de hecho pierdo mis cosas. No logro concentrarme. Ah, no sé qué me pasa. Pero bueno, creo que esto es importante para que hablemos de un tema. Es la atención. María, ¿tú sabes qué es la atención? Pues creo tener idea de que es cuando nosotros queremos hacer una tarea y ponemos toda nuestra energía y nuestra... Pues es que no puedo definir con el concepto, pero cuando estamos enfocados en una sola cosa. ¿Es eso? Exacto, María. Muy bien. La atención es cuando te enfocas en un objeto o incluso a tu alrededor. Ok. Todos lo hemos hecho en algún momento, así que vamos a tener unas actividades en las cuales vamos a darnos cuenta qué tan atentos estamos a todo. Ok. ¿Lista? Me parece perfecto, yo ya estoy lista. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Hay un... Imagínate una figura, ¿qué te gusta? ¿Un triángulo? ¿Un cuadrado? No, mi favorita es el círculo. Círculo, excelente. ¿Qué color? El rojo, es mi favorito. Perfecto. Allá en casita, pongan mucha atención, chicos. Vamos a observar el círculo. No perdamos de vista el círculo, todos mirándolo. Ajá. Quietecitos. Cada vez que pierdas de vista el círculo, levanta una mano. ¿Qué? Bien, que no los distraiga. Sabemos que pasa el señor de la basura, un perro ladra, ¿eh? Ya se distrajo María, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tal vez alguien está vendiendo algo, está gritando afuera. Atentos. Concentrados. No pasa nada. Exacto. Vamos muy bien. Seguimos observando el círculo. Ya se distrajo María. Perdón. Vamos bien. Bien, chicos. Lo que estamos haciendo es poniendo atención a un objeto, a un círculo. No nos estamos dejando llevar por lo que pasa alrededor. Solamente el círculo es en lo que nos vamos a concentrar. Respiramos tranquilos, respiramos profundo y lo seguimos. Lo han logrado, chicos. ¿Quién de ustedes levantó los brazos? Yo también. La verdad es que me distraje un poco, pero bueno, es normal y es común que pase esto. La cosa es aprender a enfocarnos. No como a mí, que iba llegando y... De hecho, ya no sé dónde dejé mis cosas. No sabía dónde estaba mi cubrebocas y lo traía en la frente. Pero bueno, María, tengo algo genial que nos puede ayudar a poner atención y aprender un poquito al respecto. Ok. ¿Te gustan los cuentos? Me encantan. Perfecto. Pues tengo un cuento genial. Vamos a verlo. El tazón de caldo. Una señora llega con prisa al restaurante. Ordena un caldo y se lo lleva ella misma a la mesa. Se sienta, pero se da cuenta que olvidó pedir el pan. Se levanta para pedirlo y al regresar se topa con una sorpresa. Un hombre está sentado en su mesa con su tazón de caldo. ¡Esto es el calmo! Piensa la señora. ¡Pero no me dejaré robar! Así que se sienta al lado del hombre, parte el pan y lo mete en el tazón. El hombre sonríe y toman una cucharada cada uno hasta terminar la sopa. Hacen todo esto en silencio. Terminada la sopa, el hombre se levanta y se despide de la señora. La mujer lo sigue con la mirada. Una vez superada la sorpresa, busca con su mano la bolsa que había colgado en el respaldo de la silla. Pero, ¡sorpresa! La bolsa había desaparecido. Entonces, aquella mujer iba a gritar, ¡Ladrón! Cuando echó un vistazo a su alrededor, vio su bolsa colgada en una silla dos mesas atrás de donde estaba ella. Y sobre la mesa, un tazón con caldo ya frío. Inmediatamente se dio cuenta de lo sucedido. No había sido el hombre el que había comido su sopa. Había sido ella, quien por las prisas se había equivocado de mesa y se había comido la sopa de él. Perfecto, chicos. Notaron qué es la tensión. Ahora, algo que es muy importante y llevamos a cabo durante la sesión es que la tensión se puede retomar. A lo mejor te distraes. A lo mejor algo te llama la atención por fuera. Pero, si estás enfocado, puedes volver a mirar, puedes volverte a enfocar y poner atención en lo que tú estabas. Pero, María, tengo que contarte que no solamente es poner atención de estar observando. Ok. Podemos poner atención a los sonidos. Ok. ¿Escuchas? A ver. Es como una mosca, ¿no? Pero, ¿estará aquí el set? No lo sé. Se escucha la mosca. ¿Están atentos todos? Sí. Se escucha una mosca. Exacto. Qué raro. Ahora vamos a escuchar otra cosa. A ver. Cuando salen a la calle, al parque, y están volando por ahí, ¿qué son? Sí, son pajaritos. Qué bonitos. Qué bonitos como... Está muy bonito, ¿no? Los pajaritos. Cuando sales de viaje. Cuando vas al bosque y se escucha a lo lejos como agua. ¿Qué escuchas, María? Eso es lo más tranquilizante que hay. Cómo va el río y el agüita bajando. Yo puedo escuchar cómo el agua está chocando con las piedras, cómo hace ruido, se escucha. Si acaso un pececillo ahí saltando. Vale. Feliz. Va feliz además el pececillo. Exacto. Va feliz el pececillo. Muy bien. Como otro ruido, cuando estás en la calle y empiezas a escuchar el ruido de los coches, ¿puedes diferenciar las personas que hablan a tu alrededor? Sí. ¿Luchas? Y además, por ejemplo, si estamos cerca de una carretera, los camiones, ¿cómo hacen los camiones? Se levantan... Suena muy fuerte, ¿no? Pero bueno, eso está muy fácil. Ahora, algo que debemos de aprender a hacer es poner atención a nosotros mismos, a nuestro interior. Empecemos con la respiración. ¿Nos ponemos de pie tantito, María? Claro que sí. Nos ponemos de pie y entonces... Bien. Ahora, todos en casa pongan atención. ¿Qué pasa cuando tomamos aire? ¿Tomamos aire? ¿Qué pasa con su cuerpo? ¿Qué sientes, María? Que se me inflaron los pulmones. Exacto. Que se te pecho. Hay que poner atención en eso. Cuando tienen hambre, ¿dónde sienten? En el estómago, como un hoyo. Muy bien. Cuando van a correr y están cansados, ¿dónde sienten su cuerpo? Las piernas. Las piernas en automático siento que ya no me dan. Y ya no puedo. Muy bien. Pongan atención a su cuerpo. Sientan dónde están parados. Su respiración. Tal vez el aire, ¿qué pasa? Los olores. Podemos poner mucha atención a los olores, ¿verdad? ¿Huelves? Cuando empiezan a cocinar. Oh, sí. Un molito. Huele muy rico. O una flor. Una flor muy bonita que te guste. ¿La ha solido? Sí, las rosas. Las rosas, exacto. Ahora vamos con las emociones. Ajá. Pongan atención. Cuando estás enojado, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sientes el cuerpo? A veces me duele la cabeza. Y a veces siento aquí en la garganta algo raro. Y en el estómago también se me cierra. Cuando estás triste, ¿qué es lo que sientes? Tengo ganas de no moverme todo el día. Muy bien. Nos sentimos así como cansados. Exacto. Perfecto. O cuando estás feliz. ¿Tu cuerpo, cómo lo sientes? Lleno de energía. Tengo ganas de correr, saltar, salir. Hacer mil cosas. Excelente, María. Vamos por muy buen camino. Estamos aprendiendo a ver qué son las emociones. Yo ando un poquito distraído. Yo creo que mejor nos sentamos un poco, ¿no? Ok. Un poco de hambre. Ok. Yo sí. Sí, hace hambre también. Cuando te deshacen que se va a dar muchísima hambre. Y, pero sí, este... Oye, ese sándwich se ve muy rico. ¡Ese sándwich no es tuyo! Sí, perdón. Ya ven cómo es importante la atención. Casi me como el sándwich de alguien. Espero que no se haya enojado. No lo mordí, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. Bien. Ahora vamos a pasar a hacer otra actividad de atención, chicos. ¿De acuerdo? Esto es un poquito de movimiento, coordinación óculo-manual. Este juego se llama Todo Mundo a Play. ¿Lista para seguirme? Lista. Bien. Vamos a tener que quitar las cosas de casa, lo que esté en mesa. Ok. Sentaditos lo pueden hacer y no hay ningún problema. ¿Vale? Y si nuestra mamá nos regaña por andar golpeando la mesa, ¿con qué lo podemos hacer? Tenemos otra variante, chicos. Aquí sentados lo podemos llevar a cabo, ¿no? Vas a golpear la mesa. No vas a estar brincando. Solamente manos y coordinación. Ok. ¿De acuerdo? Perfecto. Me sigues, María. Yo te sigo. Todos al mismo tiempo. Todo mundo aplaude. Voy a golpear mis piernas y aplaude. Comienzo. Todo mundo aplaude. Todo mundo aplaude. Todo mundo aplaude. Bien. Vamos a hacerlo al mismo tiempo, María. Ok. Todo mundo aplaude. Bien. Ahora, dos veces. Cuando digo vamos a golpear dos veces, es aplauso y bajo. Ok. Pongan atención. Lo voy a hacer yo primero y seguido. Todo mundo aplaude. Dos veces. Bien. ¿Lo tiene? Lo tengo. ¿Lo tienes, María? Sí, lo tenemos todos. Venga. Qué nervios. Venga. Juntos. Concentrados. Todo mundo aplaude. Dos veces. Bien. Vamos a aumentarle la dificultad. Ahora son tres veces. Entonces, lo vamos a repetir tres. Empiezo yo primero y me sigue. ¿Va? Sí. Todo mundo aplaude. Dos veces. Tres veces. Bien. Vamos bien, vamos bien. Con calma, chicos. Es cuestión de irlo practicando. ¿Lo hacemos juntos? Va. ¿Me acompañas con el canto? Sí. Todo mundo aplaude. Dos veces. Tres veces. Bueno, está bien. Eso es cosa de poner atención, chicos. El chiste es justo. Poner atención, practicar, no desesperarse, concentrarse. Excelente. Muy bien. Ahora, aparte de poner atención con los movimientos, vamos a poner atención con algo muy importante, que es el interior. Chicos, los que están en casa, los invito a que vayan por un vasito de agua. Aquí los esperamos y empezamos con la actividad, ¿vale? Oye, pero ¿por qué estabas tan nerviosa hace rato? Yo veía que dejabas la cosa en un lugar, estabas distraído, ibas, venías. ¿Qué sentías? Ay, María, es que con esto que está pasando el coronavirus, luego tengo muchas tareas que hacer, el trabajo, ando distraído. La verdad es que no me da tiempo para poner atención a las cosas. Ok. Sí suena muy complicado. Un poco todos estamos así en estos días, pero creo que lo más importante es darnos cuenta que nos estamos distrayendo y en ese momento volver a concentrarnos en la actividad que estábamos realizando, ¿no? Exacto. Y así podremos volver a terminar bien cualquier cosa que estuviéramos haciendo. Exacto, María, muy bien. Tú sí sabes lo que es la atención. Un aplauso. Porque sí he estado poniendo atención. Exacto. Ahora, ¿ya regresaron, chicos? Así, ya los veo con sus vasitos de agua. Muy bien. Yo aquí tengo el mío, pero se lo voy a compartir a María para que ella haga el ejercicio. Ahora, vamos a sentarnos en un lugar cómodo. Pueden ponerse como quieran, no importa si tienen la espalda recta, si están recargados. Busquen ponerse cómodos. Tomen su vaso, le damos un traguito. Saboren el agua, sientan la frescura en la lengua, en la boca. ¿Listo? ¿Qué tal? Sirvió de mucho, ¿no? Sí. Vamos a dar un trago más grande. Ok. Muy bien. Cerramos los ojos. Sentimos como el agua va bajando poco a poco por la garganta, por el esófago. Y sigue. Se va sintiendo aquí frío. ¿Cómo va cayendo? Se siente frío, se siente fresco y de hecho es cómodo, muy saludable el agua. Volvemos a dar otro trago, amigos. Ok. Bien. Sentimos como baja. Dejamos el vasito a un lado. Nos relajamos. Pongan atención. Ahora, en la posición que están sentados, sientan su cuerpo, la presión, la respiración. Acomódense más. Bien. ¿Sienten ese peso de su cuerpo? Sí. La forma que toma el sillón o el lugar donde estén sentados, se amolda. Esos son ustedes. Eso es poner atención también a nuestro cuerpo. Sigan con eso, chicos. Relájense. Tranquilos. Muy bien. Excelente, chicos. Bien, María. ¿Qué te ha parecido? Pues me pareció, más que nada, muy útil. Porque en el día del día tenemos muchísimas distracciones a nuestro alrededor. Nos podemos distraer con nuestros familiares que nos acompañan en casa. Nos podemos distraer con, a lo mejor, un celular, un radio. Hasta un papel, hasta una caja nos puede distraer. Entonces, si tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer y retomamos nuestras actividades y cuando sintamos que nos estamos yendo muy lejos, que nuestro pensamiento va y vuela, regresar. Darnos cuenta que nos distraemos y regresar. Excelente. Y de hecho, a todos nos ha pasado en alguna ocasión. Por ejemplo, la otra vez fui al cine y un bebé estaba llorando. Pero la película me encantaba. Entonces, tuve que concentrar mi atención en la pantalla, en lo que decían los personajes. Me concentré. ¿A ti qué te ha pasado así? Muchísimas veces. O luego, por ejemplo, cuando alguien va y mete la mano a las palomitas y se las comen y entonces te distrae y volteas. Muchísimas veces. Muy bien. Otro ejemplo es en la escuela. Como cuando estás haciendo un examen, tal vez tus amigos ya acabaron y están jugando afuera. Hacen ruido y tú te tienes que concentrar en terminar todo bien. Está muy bien. Eso es atención. ¿A ti de qué otra forma te ha pasado, María? Me ha pasado, por ejemplo, cuando estoy cocinando, que de repente me acuerdo y digo, ¡ay! La ropa se quedó afuera. Y me voy y dejo ahí la estufa y todo prendiéndose. Y cuando regreso, pues ya está todo quemado. Sí. Pero si hubiera puesto atención, hubiera tomado mis precauciones, apagar eso, ir paso a paso sin ponerme en peligro y sin dejar a medias todo lo que hago. Exactamente, María. Muy bien. Pues bueno, tú que estás en casa, ¿cuándo te has tenido que concentrar? ¿Cuándo has tenido que recuperar la atención de algún objeto, algún lugar o algo que estés realizando? Tal vez estás a lo lejos y escuchas algo que te llama la atención y te concentras. Tengo un ejemplo perfecto para eso. Y es un buen experimento. Espero que les guste. Voy por eso. Recuerden que todo lo que ustedes ven aquí en clase, platíquenlo con su familia, con sus amigos y pónganlo en práctica. Muy bien. ¿Qué traes aquí? Ah, pues mira, aquí traigo una botella de agua. Ajá. Como pueden ver, allá en casita se ve transparente, se alcanza a ver a través. Pero también tenemos un poco de bicarbonato. Bien. Aquí está el polvito. Bien. Y un embudo. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a verte, a vertir el bicarbonato en la botella, María. Ajá. Claro que sí. Primero abrimos aquí la botellita. Y este va para acá adentro. Esta la tengo. Muchas gracias. Y echamos un piquitín. Ay, ahí se ve como cae. Qué nervios. Bien. Ya está con el bicarbonato. Ajá. Chicos, ¿por qué creen que estamos usando esto? Lo vamos a usar imaginando que esto es la mente. Cuando estamos enojados, preocupados, tristes o incluso agitados por alguna actividad, nuestra mente tiende a verse así. Aquí está. No alcanzo a ver a través. Pero, si hacemos ejercicios, si nos concentramos, si ponemos atención en lo que estamos haciendo, la mente empieza a tranquilizarse. Empieza a ponerse un poquito más clara. Ya con eso, puede notar que se ve a través de la botella. Poquito a poco el bicarbonato va bajando. Y cada vez es más claro ver a través de ella. El bicarbonato se quedó abajo. Quedó asentado abajo. ¿Me pueden ver? Exacto, chicos. Muy bien. ¿Qué te pareció esto? Me pareció increíble esta analogía que acabas de hacer con el bicarbonato y el agua. Porque nuestra mente funciona exactamente igual. Cuando estamos llenos de preocupaciones, empezamos a hacer las cosas que tenemos que hacer y no nos damos cuenta de cómo la estamos haciendo. Entonces, piensen, relájense, respiren y así podrán terminar todas y cada una de sus actividades. Exacto, María. Vamos avanzando súper bien. Ahora viene un reto para ti en casa, amigo, amiga, donde estés. ¿Te acuerdas del capítulo pasado? Bien. Cómo nos sentimos, las emociones, cómo ocupamos el medidor de emoción. Pero algo que es importante es el diario de emociones. Los invito a que lo lleven ahí a cabo. Que vayan apuntando cada día lo que van sintiendo. Cómo su mente, poco a poco, va entrando en calma y queda clarita. Podemos pensar mejor. Sí, yo sí les recomiendo que hagan su diario. Yo ya lo empecé a hacer y me ha servido muchísimo. Entonces, ustedes también no dejen de ponerlo en práctica. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Les agradezco que hayan venido. No olviden sintonizarnos cada vez que esté el programa de socio emocional, sexto grado, o cualquier otra materia que les llame la atención, incluso de otro grado, es muy importante. Ojalá las hayan disfrutado tanto como nosotros. Y les damos las gracias a nuestras maestras y maestros de sexto grado por guiarnos durante estos programas de Aprende en Casa 2. Yo soy María y nos vemos muy pronto. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados. Y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas, un poco abiertas. Y vamos a ir primero hacia un lado. Lo más que podamos, hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos. Que disfruten el estiramiento, que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento, pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente, sientan como toda esta parte se va estirando atrás de la rodilla. Regresamos. Y ahora vamos a ir hacia enfrente. Lo más que puedan. Hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos para poder estirar. Nos incorporamos. Y ahora, vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. ¿Ok? Entonces, levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también. A disfrutar el estiramiento. Ahora regreso. Y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más, un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro. Y ya que estemos en esta posición, ahora sí, otra vez vamos hacia adelante. En este estiramiento vamos a estirar, aparte de la pierna, el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco. Al principio es normal. Pero el chiste es que lo hagan muchas veces, diferentes veces en la semana, para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de alguna actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies y vamos a moverlos un poco. Así es. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos. Los brazos pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo. Hacia adelante. Ahora el otro brazo. Hacia adelante. Ahora hacia atrás. Primero un brazo. Después el otro brazo. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado, en donde está nuestro brazo, y nos estamos agarrando la cabeza. Y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. Y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno, esta es la rutina de ejercicios de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho, lo disfruto mucho. Y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio, o simplemente para ir ganando flexibilidad día con día. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitex.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx Nos vemos. Nos esperamos aquí muy pronto. Adiós. A continuación, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa, todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba mi padre. En mi familia, no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera ¿Por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos. Pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años, innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo, dejar tu nombre marcado en la historia. Cuando eras pequeña, el mundo parece ser inmenso, pero para mí fue el cielo el que me hizo entender que no había límites. Un día en la televisión, vi un programa sobre el telescopio espacial Hubble y fue ahí cuando lo supe, quería inventar algo que viajara al espacio. Así que decidí escribirle una carta a la NASA para contarles mi sueño. Para mi sorpresa y la de mi familia, tiempo después llegó una caja llena de libros que abrieron mi mundo para asomarme al universo. Desde ese momento, decidí dedicarle toda mi energía a aprender lo necesario para cumplir mi sueño, aunque muchas veces la gente me dijera Las niñas no pueden, son cabezas huecas. Esas voces me retaron para estudiar y trabajar en crear algo que algún día fuera al espacio y lo logré. Así que junto con otros científicos, creamos un sensor que viajará en las próximas misiones que llegarán hasta Marte. El universo me enseñó que no existen fronteras cuando se trata de abrir tu mente y alcanzar tus sueños. El universo me enseñó que no existen fronteras